Bien, vamos a hacer ahora otro ejemplo de aplicación del cálculo centroide, en este caso una semisfera sólida, y lo que primero nos deberíamos de plantear es, de todas las coordenadas del centro de masas, perdón, del centroide, en el sistema de referencia cero, ¿cuáles son nulas? La x, la y o la z. Está claro, en este caso, que como el eje z es un eje de simetría, esta coordenada es la única que vamos a tener que calcular. Por lo tanto, la coordenada x e y van a ser cero. Repito, porque el centroide es un punto de equilibrio que caracteriza al sólido. Por lo tanto, la coordenada z de centroide, a calcular utilizando la expresión general, es la integral volumétrica evaluada a la coordenada z de cada diferencial de masa tomado, y el denominador, la integral volumétrica de toda la masa, de todos los diferenciales de masa tomados, toda la masa en total. Si en lugar de poner diferencial de masa, consideramos que la densidad es constante, nos quedará que diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. Es decir, considerando constante k, densidad, que no depende de ninguna de las coordenadas x y z. ¿Qué nos queda, por lo tanto? Que la integral volumétrica, ahora sacamos la densidad fuera, y calcularemos la integral volumétrica de z por diferencial de volumen. Y lo mismo, el denominador, densidad la sacamos fuera y calcularemos la integral volumétrica de todos los diferenciales de volumen. La densidad se nos va, y en el denominador, ahora lo que tendremos es, en lugar de toda la masa, tendremos todo el volumen. Bien, pues vamos a calcular ahora la primera integral. La integral del denominador es la integral volumétrica de la coordenada z a lo largo del diferencial de volumen. Lo que nos tendremos que plantear es cuánto vale ahora el diferencial de volumen. Primero, ¿qué diferencial de volumen coger? Ya hemos dibujado el diferencial de volumen en esa esfera. El diferencial de volumen a escoger es una rodaja, un disco, de grosor, en este caso de grosor diferencial de z. Y base o superficie constante es el área. Por lo tanto, lo que tendremos que calcular ahora es diferencial de volumen de ese elemento diferencial debidamente tomado, en este caso que es una rodaja, un disco. El diferencial de volumen va a ser igual a la superficie o el área por su altura diferencial, que es diferencial de z. ¿Cuánto vale la superficie? La superficie de un círculo es pi r cuadrado. r cuadrado es el radio de ese círculo diferencial y la altura diferencial z. Claro, ahora tenemos que buscar una expresión que nos describa r, el radio, en función de la variable integral, que va a ser z. Bien, pues para ello vamos a dibujar ahí este triangulito. Esto es el radio r. Esta es la coordenada z. Y luego tenemos también el radio r minúscula. En ese triángulo rosa se cumple que, según Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado, r cuadrado, es igual al lado al cuadrado, z cuadrado, más r cuadrado. Por lo que nos quedará que r cuadrado es igual al radio global de la semisfera menos z cuadrado. Ya tenemos ya puesto el radio en función de la variable integral z, porque el radio mayúscula es constante. ¿Qué nos queda? Por lo tanto, lo que nos queda es que el diferencial de volumen es justamente pi por, entre paréntesis, r mayúsculo cuadrado menos z cuadrado, minúscula, diferencial de z. Bueno, pues seguimos, en este caso, integrando ahora, y tenemos que integrar, a lo largo del eje z, entre el punto origen, cero, y el radio, r mayúscula, de la coordenada z. Sustituimos ahora el diferencial de volumen por la expresión anterior que acabamos de calcular, que es pi por r mayúscula al cuadrado menos z minúscula al cuadrado, diferencial de z. Bien, vamos a reordenar eso, y lo que nos queda es, sacamos pi fuera de la integral, integral entre cero y r, de r cuadrado z, menos z cubo. Esa es la función de integrar, tomando z como variable muda. Nos queda, seguimos integrando, pi, y la integral nos queda, la integral de r cuadrado z, integrada en z, nos quedaría r cuadrado por z cuadrado medios. Y la integral de z cubo es z a la cuarta cuartos, evaluada entre cero y r, lo cual nos queda pi. Y ahora sustituimos el límite superior de la integral, y nos quedaría, sustituimos z minúscula por r, nos queda r cuadrado por r cuadrado, r a la cuarta medios, menos z a la cuarta, sustituimos por r, r a la cuarta cuartos. Los límites, límite inferior, sustituido nos queda cero y cero, y lo que nos queda es pi, r a la cuarta dividido entre 2, menos r a la cuarta dividido entre 4, nos queda, sacando factor común, r a la cuarta medios, nos queda pi por r a la cuarta, cuartos. Bien, ya tenemos calculada el numerador. Calculamos ahora el denominador. El denominador que va a ser el volumen de la semisfera. ¿Cuánto es el volumen de la semisfera? Si cogemos un prontuario por ahí, de matemáticas o física, el volumen de la esfera es 4 tercios de pi r a cubo. Si lo dividimos entre 2, nos saldrá 2 tercios de pi r a cubo. Bien, pues vamos a demostrar que debe salir ese resultado aplicando la integral. La integral, a lo largo de todo el volumen, en este caso, integramos entre cero y r, y ahora el diferencial del volumen tomado es, igual que en el caso anterior, pi por r cuadrado menos z a minúscula al cuadrado, diferencial de zeta. Pi lo sacamos fuera, integramos entre cero y r, la función r al cuadrado menos z al cuadrado. r al cuadrado menos z al cuadrado, diferencial de zeta. Y ahora hacemos la integración. Pi, integramos la función, tomando como variable muda z, nos quedará r al cuadrado z, la integral de menos z al cuadrado será menos z al cubo tercios. Evaluado entre cero y r. Seguimos, aquí abajo, pi, que multiplicará a... Sustituimos el límite de integral de la integración superior, r cuadrado por r, r cubo. Menos z, sustituimos por r, menos r cubo tercios. Sustituimos el límite inferior que es cero y nos queda cero menos cero. Y lo cual nos quedará pi por r cubo menos r cubo tercios. Tres menos uno, dos r cubo tercios. Bien, lo cual está correcto, ya que este resultado era justamente el esperado. La mitad, ponemos ahí, la mitad del volumen de una esfera. Bien, por lo tanto, ya el último paso a realizar es sustituir los dos resultados anteriores, el número de denominador, y lo que nos quedará es que la coordenada z del centro de masas, es numerador dividido entre el denominador, sustituimos el numerador, hemos dicho que era cuatro por r, perdón, pi, r a la cuarta, cuartos, y el denominador es dos tercios pi r cubo. Pi y el pi se nos van, el denominador de r cubo se nos va con r a la cuarta, nos queda el numerador de r, y el denominador, tres en el numerador, y el denominador, cuatro y dos, cuatro por dos, ocho, tres octavos de r. Conclusión, resultado final, es que las coordenadas del centro de masas de esa semisfera expresadas en la base cero, van a ser cero, tres octavos de r, y cero. Eso es todo, gracias.